Música Le diré mi vida te quiero mucho Y quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Te abarto Música Música Y le diré mi vida te quiero mucho Te quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y a la tenia amor Y le diré mi vida te quiero mucho Te quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y a la tenia amor Música 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 Música